La hora de Thalía, un poquito más, ella se encuentra promocionando su nuevo disco titulado Amore Mío. Diego Arias habló con Thalía y reveló una que otra intimidad de su matrimonio con Tomito. Adelante Diego, cuéntanos, ¿qué te contó Thalía? Mari, pues ¿qué crees? Que Thalía misma nos contó que ella está muy a la moda y muy acorde con los tiempos actuales. Ella nos dijo que practica el sexting e intercambia fotos de carácter sexual con su esposo Tommy. Vamos a ver. Quiero preguntarte, ¿por qué Amore Mío? Vivo con un italiano, es el que es Amore Mío, y es un disco que es para uno, o sea, uno debe de ser su primer amor, su Amore Mío, es para la gente. ¿Cuáles son los amores de Thalía? Mis hijos, mis hijitos, Sabrina y Mateo, mi marido, mi madre, mis fans, la música. Amo que me digas que me amas. Thalía fue muy clara al hablar del amor, del desamor y de las traiciones. ¿Donaría Thalía una traición? Yo confío en la gente que me rodea, la gente cercana, la gente que yo amo, y pues por ahora estoy segura de que no me irán a hacer una traición. Cómete mi boca y rompeme la ropa. Ay, ay, ¿quieres que te...? ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Así, en frío? ¿Así? ¿Para quién es esa canción? Esa canción la escribí junto con una chica de Monterrey que se llama Marcela. Es una canción realmente que toca el tema del sexting, que es el que estamos viviendo hoy día todos. Y pues eso, habla un poco de esas relaciones imposibles, pero que existen, pero que no son, porque son cibernéticas. ¿Y tú harías sexting con Tommy? Yo hago sexting con él. Ah, buenísimo. Buenísimo, exacto. A ti, mi amor, un placer. La pasé muy lindo y gracias a todos por darme la oportunidad una vez más de presentar un nuevo disco, en este caso, Amore mío es para ustedes, con toda mi pasión y con todo mi amor. Gracias. Y bien, Amore mío incluye 14 temas, muchos de los cuales fueron compuestos por la propia Thalía. Su primer sencillo, Por lo que me reste de vida, ya es todo un éxito.